¿Por qué está tan triste, pequeña señorita Vicky? Mi gatita está enferma y me sentiría muy triste si llegara a morir. Bien, no soy veterinario ni nada, pero cuando me siento mal, ¿sabe lo que me anima? ¡Bailar! ¿Bailar? ¡Bailar! Pero yo no sé bailar. Ah, yo le enseñaré a hacerlo. ¡Ah, sí! ¡Ya lo entendiendo! ¡Mírame, Borla! ¡Estoy bailando! ¡Ay! Esa gata baila mejor que yo.